La ciudad de México ¡Gracias! 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 Giuseppe Marino la prima gara alla Luzzi San Vucina. Una gara bagnata. Le tue impressioni? No, una gara bagnata. Però mi ho tanto tempo che non corro. I 18 anni sono passati. Un po' di paura c'è parecchio. Però ti sei divertito. Sì, sì. La última mancha es un poco divertido. La primera vez que se han girado. ¿Vas a saludar a alguien? Saludar a mi madre y a mi hijo. ¿Vas a agradecerle a alguien? Agradecerle a mi meccanico y a todos mis amigos que me han ayudado al país a hacer la máquina de la corsa.